Surgió esta actividad, por parte de él estuvimos conversando de llamar lo que es el ecopatio, es decir, que los comercios que conforman el patio alvear también se sumen a esta actividad ambiental. Vamos a entregar el 25 de marzo, cierra la campaña, se va a sortear un monopatín eléctrico y un juego de living también con madera plástica reciclada. Y bueno, todos los que visiten el centro comercial para obtener ese número, para participar del sorteo, tienen que traer botellas para hacer el ecocanje y por otro lado, importante sumar en nosotros, en lo que es trazabilidad de residuos electrónicos, sumar un nuevo punto de acopio de residuos electrónicos. Hasta el momento teníamos uno solo, en otro centro comercial muy conocido de la provincia, que se haya sumado el patio alvear. Por la cantidad de gente que viene, pero además, por dónde está localizado el patio alvear, permite que vecinos de capital y municipios aledaños puedan venir a hacer el depósito de residuos electrónicos. Que el año pasado, tenemos un acopio de más de 15 toneladas de residuos electrónicos. Es un pasivo ambiental en la provincia que todavía hay que trabajar mucho. Nosotros lo que hacemos primero es el traslado a la planta de tratamiento de tecnologías ambientales, luego se hace un desagüe de ese residuo, a ver qué se puede recuperar, y una vez que se agota lo que es los puntos de desagüe del residuo, se hace una licitación y se transporta a las provincias donde tienen tratamiento, empresas privadas realizan este tratamiento de residuos para su recuperación. Lo importante es que el gran material de monitores, CPU, teclados, mouse, principalmente lo que es computadoras, se han recuperado con personal de ambiente. Y lo que hacemos es hacer donaciones a uniones vecinales, centros de jubilados, ONG, que hacen también campañas ambientales. Es decir, vos traes un residuo personal nuestro, primero se trata de recuperar, y si no se hace un desagüe, y hemos recuperado más de 40 computadoras que se están haciendo entrega hoy en día en distintas instituciones de la provincia. Ya funcionamos a partir del día sábado pasado, con el punto RAE para lo que decía el secretario, lograr también tener toda la cantidad posible de pasivo electrónico que pueda venir la gente a entregar, a reciclar. Nosotros vamos a hacer el mes completo, pero no quiere decir que cuando termine el mes de marzo esto se termina. Justamente los ecopuntos y todo va a continuar. Obviamente es una campaña mucho más fuerte, pero posteriormente vamos a continuar haciendo la selección y el reciclado. ¡Gracias!